genesis venom f5 revolution porque en usa también saben hacer coches para circuitos desde texas el preparador pero también fabricante de coches genesis anunció novedades en su gama tras confirmarse la entrega de las primeras 10 unidades del venum f5 coupé llegó el momento de subir un peldaño en su particular batalla frente a bugatti y cohenicea y para conseguirlo nada mejor que poner la mirada en los circuitos dando así vida a un genesis venom f5 revolution que promete ser uno de los hiper deportivos más rápidos en pista con la fabricación a pleno rendimiento de 2022 pero prometiendo elevar el ritmo este 2003 genesis tiene previsto completar la tirada de 24 unidades previstas del f5 coupé y comenzar con las 30 primeras unidades del f5 roadster en este momento ya han sido entregadas 10 coches en carrocería coupé y este 2003 genesis pretende tener listos otros 20 coches sumando a partir de ahora otros 24 coches del nuevo f5 revolution que comenzarán a ser ensamblados en 2024 la idea que se esconde bajo el f5 revolution es la de optimizar sus posibilidades para el desempeño en circuito motivo por el cual se ha introducido un nuevo paquete aerodinámico en flúor de carbono donde destaca un enorme alerón trasero con posibilidad de regulación manual un difusor extendido adición de splitter y aletines en el paragolpes delantero o la toma de aire superior para el motor también se ha revisado la porta puesta de chasis y electrónica bajo la supervisión de john kenrock henry c y en el día creado un rival a la altura de los jugates chiron pur sport y con excel y acos